Voy a hacer una dominada más por cada día que pasa hasta que termine el año. Día 8 de 366. Para el especial del día 8 hice primero una dominada con Pedri, el 8 del Barcelona, y después otras 7 dominadas normales. De todo corazón, gracias Pedri por sumarte, fue un gusto conocerte. Déjenme en los comentarios con qué personas les gustaría que hagan los siguientes días. Si el día 8 lo hice con Pedri, déjenme soñar con el día 10. Ahora sí se puede decir que el día 8 está completado.